Vamos a hablar con el Ministro de Educación, Walter Graubach, porque lo decíamos, estamos en febrero, en febrero van a empezar las clases, es increíble, pero faltan tan solo algunas semanas, muy poquito para que los docentes ya se reincorporen también. Y vamos a hablar de algunas cuestiones, como por ejemplo, lo adelantábamos bien temprano, las cuotas de los colegios privados. Ministro, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, la primera consulta es sobre esta idea de la Nación de poner precios justos o precios cuidados a las cuotas de los colegios privados y que Córdoba ha decidido no adherir a esta idea. ¿Nos puede contar? Sí, nosotros en la provincia de Córdoba tenemos una ley que establece los criterios para la mejora de las cuotas y nos parece que no hay que alterar esa regla de juego porque todas las instituciones se organizan con la previsibilidad de lo que dice la ley y organiza su situación financiera para poder brindar el servicio sobre esa base. Entonces, este no es un mercado desregulado como pueden ser, no sé, los comestibles o algunas áreas, sino que acá es mucho más angosto el andariel con el cual se pueden aumentar las cuotas. Esto se decide con una variable que incluye la principal, que es el salario docente, que impacta entre un 80 y un 90% del costo de una escuela. Por lo tanto, la cantidad de aportes que recibe una escuela es determinante para saber la cuota que tiene que pagar en función de su propuesta educativa. Y depende del proyecto institucional que tiene y, obviamente, la matrícula. Escuelas a mayor cantidad de alumnos pueden prorratear el costo que tiene una escuela y eso le permite una cuota más accesible. Así que nos parece que alterar eso con un mecanismo que no tiene nada que ver con la realidad de la escuela, sino con el objetivo de tal vez mostrar que en el primer semestre va a haber una inflación del 30%, lo cual ojalá sea así, nos parece bárbaro. Bueno, pero para que eso sea así, lo que hay que hacer no es ponerle un límite o establecer una cuota para todo el mundo igual, sino controlar las variables que hacen que aumente la cuota. Si no, las escuelas pueden correr dos riesgos. Una es que se desfinancian. Si se desfinancian, no pueden sostenerse y brindar el proyecto educativo por lo cual la familia la han elegido. y el temor al abuso, les quiero decir algo, no hay ninguna posibilidad de abuso porque cada escuela, no el conjunto, cada escuela tiene un techo autorizado de aumentos en función de la realidad que describí recién. Aportes, matrícula, proyecto institucional, está aprobado para la escuela, eso fija la matrícula. Así que nos parece que alterar esas reglas de juego ponen en riesgo el funcionamiento de esas escuelas y no resuelven el problema de la inflación, que es peor. El problema de la inflación no está en las cuotas de las escuelas privadas. Eso está en otro ámbito, el problema de la inflación. En esas conversaciones que han mantenido con las instituciones privadas, en donde se habla de este reajuste que hay que hacer, ¿de qué porcentaje se están hablando? Porque yo me imagino a las familias que nos están escuchando que también tienen que tener una cierta previsibilidad de lo que van a tener que pagar en las cuotas que se vienen, en las matrículas que se vienen. ¿De qué porcentajes de aumento estamos hablando en Córdoba? No, todavía no estamos hablando de porcentajes. ¿Por qué? Porque si el 80% o entre el 80% y el 90% de lo que impacta es el salario docente, hasta que no resolvamos las mejoras salariales en Córdoba, y lo mismo pasa en Nación, que todavía no se han sentado a discutirlo, es imposible saber cuánto puede impactar en la cuota. Así que no podemos nosotros anticipar eso. De hecho, una vez resuelto el tema salarial por el peso que tiene en el costo de una escuela, cada escuela presenta ante la DITE su situación y lo que ellos consideran que deberían aumentar, y nosotros sobre la base, y analizar los aportes que hace el Estado y todas las otras variables, autorizamos un techo. No todas las escuelas aplican el techo, algunas aumentan por debajo del techo. ¿Por qué? Y porque son instituciones que si aumentan la cuota demasiado, su comunidad no los puede pagar. Entonces, se van de la escuela y entra en crisis la escuela. Y en el caso de las escuelas que no tienen aportes, bueno, ahí están totalmente desregulados, y el valor es el valor que paga las familias, que pueden pagar a veces cuotas altísimas, que incluyen escuelas bilingües, de doble jornada, con viajes al exterior, con un servicio de comida, de deportes y algunas otras cosas. Bueno, pero eso es la inmensa minoría en relación al total de escuelas privadas. Hay 1.100 escuelas privadas en Córdoba. Y ese porcentaje de escuelas que no tienen aportes y que nosotros no las regulamos, no llega al 5% de escuelas. Ministro, falta tres semanas para que comienzan las clases nuevamente. ¿Están todas las escuelas en condiciones para poder comenzar? Estamos trabajando. Siempre es escaso el tiempo. Nosotros terminamos las clases a fines de diciembre, ni siquiera mediados, porque siempre es después de la segunda quincena. Todos los procesos de reparación los tenemos que hacer. Normalmente, entre el mes de enero y febrero, hay reparaciones que se pueden hacer en ese tiempo, y otras que llevan más tiempo y necesitamos hacerlas cuando no hay alumnos en las escuelas. En todos los casos se está trabajando. En algunos ya se terminaron. En otros estamos haciendo las obras. En el interior es distinto porque la provincia, a través del FODEMET, transfiere fondos a todos los municipios, todos los meses, que con eso mantienen y reparan las escuelas a lo largo del año, con lo cual es menos urgente, salvo algún lugar donde, bueno, una escuela muy vieja, alguna circunstancia, que pasa un tornado y llevo el techo, cosas que exceden el mantenimiento. Por suerte, este año no ha pasado, sí otros años. Bueno, ahí tenemos que concurrir nosotros. Pero, digamos, todo el sistema que atiende infraestructura está funcionando, y esperamos llegar con la mayoría de las escuelas listas para el 27 de febrero, y si alguna no está lista por la envergadura de la obra, bueno, con las soluciones para que, de todo modo, puedan funcionar hasta tanto estén terminadas las obras. Y desde el conflicto docente, o desde la discusión salarial, ¿puede llegar a haber algún conflicto que haga que se demore el inicio de clases, o está garantizado? No, no sé. Esto es día 2. Es como el tango. Tenemos que ver cómo nos acompasamos para no pisarnos. Siempre hay buena voluntad en Córdoba, no solo del gobierno, sino también de los gremios, de tratar de encontrar una alternativa que nos satisfaga, y viable, posible. Córdoba nunca negocia por encima de lo que efectivamente puede pagar. Pero el gremio, los gremios en Córdoba también son gremios muy racionales. No plantean cosas que no se puedan llevar adelante, porque si plantean algo así, un callejón sin salida, que deriva en conflictos que nadie sale bien y un conflicto que no tiene solución. Entonces, inteligencia colectiva siempre ha estado presente, nos ha permitido la mayoría de las veces ponernos de acuerdo, a veces no, pero nunca los conflictos han tenido una profundidad que como ha pasado en muchas provincias que estuvieron semanas y semanas sin clases. Así que en eso quiero reconocer la responsabilidad de los docentes de Córdoba. Y el año pasado, por ejemplo, que fue un año difícil, por suerte la inflación, por suerte, no sé, para desgracia, los argentinos fueron el 94%. Por suerte nosotros pactamos a enero un aumento promedio del 108%, le ganamos a la inflación, pero ¿qué es lo que pasa? Uno dice esto y cuando en una semana aumenta el 30%, el 40% de la carne, el sabor es a nada y a que todos los esfuerzos hechos no sirvieron para nada y genera una angustia que es comprensible, pero bueno, nos excede como ministerio poder resolver este tema hasta qué punto llega la inflación. Ministro, gracias por esta comunicación con Arriba Córdoba. No nos propuso nada para este año. El año pasado no fue bien con el concurso, no sé si pensó algo, si tenía tarea para el hogar como las años antes de irse que nos dicen, bueno, y para hacer la tarea tienen que hacer esto. Jorge lo está escuchando, le aviso. Y Jorge me está escuchando, entonces, reeditemos con algún, después de la experiencia vivida, lo bien que nos fue con el proyecto que hicimos, que ustedes impulsaron y nosotros apoyamos, porque este año continuamos con los cuatro programas priorizados, lengua, matemática, cultura digital e inglés en todas las escuelas, con lo cual, en este caso, reiterar una actividad con alguna propuesta que podamos sumarlo, cuenten con nosotros, pero nosotros, a ver, se lo agradeceríamos y nos ponemos a disposición si podemos volver a hacer algo similar. Habrá aquí con otro cuento, entonces. Otro cuento o algo matemático, cultura digital, dijo, English, también podría ser, con algún premio interesante, un cuento en inglés, un cuento en English. Ojo, Jorge. Bueno, lo seguimos por privado. Ya digo que sí, eh. Gracias, Ministro. Bueno, gracias, Walter. A ustedes. Bueno, ahí está. Ya le metió Mariano complicada la cosa. No, ¿por qué complicada? No, bueno, pero el que viene se dijo, era lectura, escritura, matemática, que hasta ahora hemos hecho mucho desde la promoción de la lectura y la escritura. Me gusta la idea de la matemática. Algo de matemática está bueno, che. Matemático, los problemas. Y de idiomas también. Y de idiomas estaría bueno también. Y de idiomas también, que hoy se necesita y mucho. Mirá, para llegar a los 20 años de arriba a Córdoba, Jorge, si hacemos como si fuese un examen de área, con todo junto, con todo interdisciplinar. Pero yo, perdónenme, pero está bien. Yo haría lo mismo que el año pasó, que estuvo bueno. O sea, un cuento sin final que le ponen en el final. Es una participación magnífica. Como un capítulo 2. Es mejor que resolver el problema de matemática. No, hacer...